Gente de fitness, estamos de nuevo con nuestro programa, con el mejor programa de ejercicios. A continuación le voy a dar paso a mi compañero David Nau, que tiene más ejercicios para todos ustedes. Claro que sí, Luis. Vamos a ver qué ejercicios se pueden hacer en un gimnasio con un balón medicinal. Un balón de dos libras. Entonces, este es dándole las manecillas, dándole las vueltas como una manecilla de un reloj. Vamos bajando al frente. Se baja despacio. Ahora cambiamos de pie. Listo. Vamos ahora. Este consiste en tirar el balón lo más duro que se pueda hacia un muro que esté a cuatro metros de distancia. Entonces, coge acá el balón y se tira duro. ¡Pah! Y se va a lanzar. Es un ejercicio de un minuto que se tira, se coge rápido, se vuelve a la posición, se vuelve a tirar, se vuelve a la posición y dura un minuto seguido. Así que disfruten y sáquenle provecho de estas herramientas que tienen los gimnasios. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!